¡Puerto Prisma! ¡Puerto Prisma! ¡Puerto Prisma! ¡Es no es arrive! ¡Y porque原bre que no hace un error! ¡Y porque lo tienes aquí! ¡Puerto! ¡Vamos muy bien! ¡Es una persona que seotegra! ¡Bueno no hay que cargar! ¡Que entregar a tiempo! ¡L eben renuncato! ¡Caja! ¡Claro! ¿Que pasa? No hay problema... No llego el agua... ¡Se ha llegado por un poco a poco! ¡Esta puerta se está abierto! ¿Así? ¿Esta puerta nos va a quedar a alguien? ¿Quieres? Te he cathargado. ¿Está bien? ¿Cancé esto? ¿Idiene de aquí? ¡Esto está bien! ¿Te lo hará buscar? Lo que te deje que es irte, ¿sí? ¿Está bien? ¿Cómo te voy a hacer esto? ¡No tengo que ir a la puerta! ¡No te voy a hacer esto! ¡Oh! ¿En serio? ¡No te voy a hacer esto! ¡Pobre Goomba! ¡Pero él se lo ha buscado! ¡Esto es lo que te voy a hacer! ¡No te voy a hacer eso! ¡Pero no puedo entrar a una puerta en la puerta! ¡Tu dejo miedo! ¡No! ¡No se puede que se lo hayan ayudado! ¡No se puede que! ¡No se puede que esto de nuevo se vayan a la puerta! ¡No se puede que esto de nuevo se puede que lo demás se vayan a bajar! ¡No se puede que haya sabido posible! ¡¿Vale?! ¡Suscríbete a la puerta! ¡Mojito! ¡No se puede que, Polavista, por ejemplo, la puerta de la puerta de la puerta de la puerta de la puerta! ¡Aquí hay otro Toad! ¡Tarán! ¡Tarán! ¡Aquí hay otro Toad! 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 ¡Ah, vale! ¡Ojo, qué forma de dar órdenes! ¡Colega, en serio! ¡Qué mal genio! Aunque lo entiendo. Lo dejase de carpac bulunparse... Pero claro cómo perfecto. ¿Va fy mierda nada! ¡Aquí hay otro Toad! Olvida nada. Luego velocidadド pleasantENE. ¿Verdad? Me parece que rec slap a lo que Siri ha visto ensayo me es derrotando igual. Oh, qué tal! No lo sé, yo continué. ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Bum! ¡Mamma mia! ¡Toma este lente! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Ja, ja, ja! ¡¡Sí señor! ¡Ah, ah, ah! ¡Oooh, genial! ¡Y justo a tiempo! ¡No! ¡Que es el martillo pintor? ¡No me parece que estuve en el momento! ¡Ah, puede ser! ¡No lo haré! ¡Y desde la hora... no me gustara! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué significa falta? ¡Es una ridriz! ¡Haz está listo donde hagamos抽as! ¡Gol! ¡No hagamos guernos! ¡No, otra vez! ¿Quiz 다음에 la持IT? PGS 3 ¡Pero es que es la verdad que la crema! ¡No lo he dicho! ¡Pero es que es tu parte de abajo! ¡Pero es que es tu parte de abajo! Baldo, ¿puedes explicarlo? ¿Vas a ver, no te sigo? ¿De lo que qué? Si, esta es una bomba. ¿Que es lo que ha hecho? ¡Woo! De verdad... ¡Aquí tenemos un cartel, vamos a darle un poquitín de pintura, y a ver que... Bueno, prueba a darle un golpe con el martillo de... ¿En serio? ¡Venga! ¡Ya no hace falta tanta indicación, por favor! ¡Puede! 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 Para ¡Puede! 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 ¡Nos vemos! Tengo que buscar la propiedad en el centro de la casa. ¡Aquí está en pequeño! ¡Todo esto, el que me permite ser! No puedo dejar aún muy bien. ¡Nos he ido! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Lo de esto! ¡Maldita! Corre!!! No tengo ganas más de él. ¡Orig 저희가 la espalda de la maiga! Oh, correa,Тalia,¡os de acuerdo!! ¡Mario,corre!... Que grande soy... Por favor, ¡que grandes que somos! ¡Si, señor! ¡Aquí! 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 ¡Ahí está! ¿Puedo llegar hasta...? No, no. ¿Puedo llegar? No, no. ¿Puedo llegar? Si, no. Si... No, no, no. Si, ¿qué pigmentos le pasa a este sitio? ¿Quién es el mejor? ¿De acuerdo? ¡Ah! Bueno... En fin... ¿Qué se le va a hacer, Baldo? Tampoco te lo tomes tan mal. Hemos pasado por cosas mucho peores, créeme. ¡Jaj! ¡Mucho peores! A ver, con cuidado... Muy bien... ¡Este es la fuente! ¡Aca! ¡Aca! ¡Chúpate esa! ¿A quién pensabas atacar, eh? ¡Ah, jajaja! ¡Eh, vamos a ver! ¡Ah, no, esto no! ¡Esto se... Bueno, esto debería ser más que suficiente! Pintura lista... ¡Ah, ya que te van! ¡Pintura lista! ¡Aca! ¡Aca! ¡No, no, no! ¡Aca! 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 ¡Aquí está! ¡No, pues no ha sido suficiente! ¡Pero esto ya sí! ¡Aquí está! 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 ¡Ay, que es qué! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Lo dejez! ¡Miria de nuevo! ¡Que veo! ¡Listo! ¡Aquí está! ¡Eh, que estés! ¡Tenemos que a mí estén! ¡No! 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 ¡Protesto! ¡No pienso desperdiciar esas cartas! Y menos el... A ver... Vamos a dejar caer alguna que no sea muy allá... ¡No! 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 ¡Ah, sí! ¡No lo esperaste de hacer aquí... ¡Esta es algo que se quiera! ¡¿Qué por eso?! ¡No espero estar en campeón! ¡No, no, no! ¿Y si? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Voilá! ¡Toma ya! ¡Sí, señor! ¡Toma esa! ¡No, nunca! ¡No, no, no! Pero no has vuelto a pasar... Y... ...¡No! ¡No quiero dejarme! ¡¿Y por qué?! ¡No lo he visto en un lugar tanocado! ¡¿Vale a que te has vuelto? ¡Hasta lo que me ha pasado! ¡No! ¡Hasta la falta de tu casa! ¡Hasta la falta de mi casa! ¡Hasta la falta de tu casa! ¡Hasta la falta de tu casa! ¡Hasta la falta de tu casa! ¡Hasta lo que te ha pasado! ¡Aplausos! ¡¿Que te ha traído?! ¡Suscríbete... ¡Probית! ¡Alto solo! ¡Que se te gustara! ¡He visto que se 스킬! ¡Que se me hubiera traído! ¡Si no os sale! ¿Que trabaja con esto? ¡Uy, que es lo que se te ha traído! ¿Y que ahi...? Tampoco. ¿Hay alguna oaxica? ¿Hay alguna cosa? ¿No hay alguna cosa? ¿Tienes que hacer esa cara? Tienes que haré una cosa para la gente para que te salga. ¡Me estaba enfadando demasiado! ¡Que espacios! ¡Para que venga! ¡Queen! ¡Para lo que has visto! ¡Para que te puse! ¡Aquí to' Johnny! ¡Vamos a ser así! ¡Esta tío! ¡No tengo que hacer un tipo de ponte! ¡Esto tío! ¡Y aquí está! ¿Pero devuelve a su caja? La llamada de la puerta es un reto. ¿Estas probablemente ahí? Estoy segura de que te ayudaras para salirme del lugar y lo haré. ¿Dónde has podido hacer? Es que el martillo lo ha asustado. ¿Que me haces? ¿Esto puedes hacer una espléndola? Esta es la perfección del Linux. ¿En serio? ¿Que se puede hacer? Quiero decir, ¿qué has hecho esto? No me has hecho la pintura negra, ¿verdad? ¡Te he tragado! ¡Pero que he tragado la pintura negra! ¡Hasta, valdollas! Vale, ¡puedes engañarme a Mario! ¡De hecho, sin duda le has engañado! ¡A mí no me puedes engañar! ¡De acuerdo, ¡te has tragado la pintura negra! ¡Eres la clase idiota que me cae bien! ¡Pruéba a darle un golpe... ¡Oh! ¡Me niego a repetir esto! ¡Esta es la clase falsa! ¡Esta es la clase falsa! ¡Esta es la clase falsa! ¡ midstruc bow! ¡Suscribool y nächstenos! ¡Esta es la falsa! ¡¿Qué historias?! ¡Ya! ¡Esta es la clima! ¡Suscríbete! Es una vez que te cocinemos por la puerta. ¿Hemos estado en el cuerpo? ¿Te fijas en el cuerpo? Sí. ¿Que te vayas a caer? ¿Que te vayas a caer? ¿Me vas a caer a caer? ¡Vamos a caer! ¡Que te vayas a caer! ¡No, no! ¡Pero no puede eliminar el comeceo! ¡¿No vas a un poco, señor?! ¡Vamos! ¡Vamos, señor! ¡Krédate! ¡Mira, ya lo hagas! ¡Suscríbete! ¡Doesnete la luz! ¡W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W. ¡Vamos, D-Shady, ¿y? ¡Hombre! ¡No tengo miedo a la muerte en la noche! ¡No tienes que ser! ¿Puedo construir esta vista? ¡Oh! ¡Estoy listo! ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete! 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 ¡Que se va a hacer! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡No os lo has de hacerlo! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Esto es un gran paso, por favor! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Para que está! ¡Aquí está! ¿Se da un sitio? Ya no. Quiero decir, es que la ayuda de todos los que no tienen. Dejamos que se encuentre hasta todos los que cercen. ¡Pero una vez que las cosas están rotas! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Estoy contigo! ¡Se hagan un sitio! ¡Soy atrasado! ¡Suscríbete! ¡A ver si era un sitio con…? ¡Esa es un sitio con tu equipo! ¿Vale, lo que has hecho en este sitio? ¡Suscríbete! ¿De acuerdo? No lo sé. ¡No, no, no! ¡Pero vamos a ir al puerto Prisma para ver qué correo tenemos! ¿De quién? ¡No, no, no! ¡Pero de que no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Pero las cuerdas! 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 ¡¿Dismitad! ¿El rey de la piedra del tijero de vidrio?! ¡Esto es mi modo que el rey de vidrio de vidrio! ¿Quieres un libro en lo que nos�ura? Pienso que quede esta en la baleja. Tengo que ir a la tierra. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.